Música 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 Donde quiera que estés, conmigo al promedio de su amor Yo te he buscado en cada rito, eres mi cielo Conmigo al promedio de su amor En los de mis ojos, conmigo al corazón, yo te adoro Ay, no te vayas nunca más, quédate un poco más Corazón, corazón, hey, cáncer conmigo Corazón, corazón, hey, cáncer conmigo Corazón, corazón, hey, cáncer conmigo Es el lugar de mis sueños, donde me quedo y me encuentro Es mi refugio y abrazador Conmigo al promedio de su amor Corazón, corazón, hey Corazón, hey, cáncer conmigo 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 Corazón, hey, cáncer conmigo